No se pregunta eso, eso se lo pregunta a un adulto Porque en la mente se hace ese tipo de preguntas Que la mente se pregunte una cosa no quiere decir que esa cosa tenga respuesta La mente puede preguntarse lo que le dé la gana La mente puede asociar las palabras como quiera, es una facultad de ello Eso no significa que uno tenga que caer de rodillas frente a los caprichos de la mente No todas las preguntas posibles tienen respuesta Por ejemplo, yo puedo preguntarme cuándo surgió el mundo Eso no tiene respuesta, simplemente nunca Es eterno, así de simple No tiene respuesta a esa pregunta También puedo preguntarme cuándo se va a acabar el mundo Eso no es más que el eco de la otra pregunta No tiene respuesta También puedo hacerme preguntas inteligentes ¿Las preguntas inteligentes derivan de qué? De la experiencia No especulaciones, sino de la experiencia Yo creo que algo interesante Por ejemplo, en este proceso de recapitulación Bueno, yo no tenía ni idea de lo que significaba En mi caso, por ejemplo Ahorita para también dar oportunidad El recuerdo yo más antiguo que tengo El que he podido llegar en este proceso Es cuando aprendí a caminar Yo me acuerdo que veía a mi mamá A lo lejos, la veía inmensa Y recuerdo igual el momento y cómo empecé a desplazarme Pero ha habido una capa Yo era muy dormidón de niño Me la pasaba 20 horas durmiendo Y ahí, o sea, me cuesta trabajo llegar Entonces yo creo que es interesante Si nos pudieran comentar Cada uno de quienes nos acompañan aquí Cuál es el recuerdo más antiguo Que tiene presente Para ver la forma en cuál Cómo poder llegar más adentro Luego esas preguntas no nos las llegamos a hacer Pero yo creo que en este aspecto Va a ser interesante Igual, si me gustan Empezamos por aquí, blanca No sé si te acuerdas Me acuerdo, Tim Sí me acuerdo Pero te voy a contar lo que sabía bien Estaba en el salio y me dijeron Extigne tus líneas de energía Para que puedas recorrer Y me dijeron ¿Y eso cómo no? Me dijeron Como si por dentro explotaras Te avientas Y empecé a hacer ver en el sueño Y cuando después te recuerdo Te voy a decir Entonces En el camino venía yo pensando eso Y venía yo haciéndolo Y empecé a recapitular Y dije A ver ¿Sabes qué cosas? Y empecé a tener recuerdos Que no tenía Bueno, recuerdos que estaban Sí Gente que no Estaban ahí Claro ¿Alguien nos quiere comentar? Recuerdos Realmente tempranos Pues el mío Es de cuando Igual empezaba yo a caminar Y yo me abrazaba Yo a mi tía le decía a mamá Y llega mi mamá Y me quería llevar Pero yo quería caminar con mi tía Porque ella es la que me enseñó a caminar Y pues simplemente me quedé con ella Y siempre Por sensabilidad No le digo mamá ya Pero ella fue la que me enseñó a caminar ¿Y tú recuerdo ese acto de caminar? Sí ¿Esta otra vez? Ajá Allá atrás Ángela ¿Cuál es tu recuerdo más añejo? Más antiguo Gracias Mi recuerdo más temprano es cuando Bueno no sé qué edad me he tenido Pero recuerdo haber estado en mi cuna Y acostada boca arriba Y que me ponían un mosquitero Para que no me picaran los mosquitos Y veía el techo Y el mosquitero era de tul Y el azul Y entonces yo pues veía eso ¿No? Eso es lo que me sentí Gracias Gracias Y Yasmin ¿Te acuerdas? Pues lo que recuerdo más es Yo creo que tené como 3, 4 años Con mi abuelito En guerrero caminando En la huerta Sobre el río Y entonces Eso es bueno me ha acompañado Como mucho tiempo Pero además He tratado más por atrás Y es como que está ahí La barrera Yo me recuerdo pequeñita Si me he recordado Con un estilo marido de cuadritos Todavía no caminan No sé si tendré 8 meses Pero Siempre he tenido esa sensación Como que Este mundo no me pertenece Como que es un choque Y siempre lo siento De hecho es una sensación Que nos implica De estar en un choque Incluso me siento A veces como observada Te digo Que loca No estoy loca Pero esa sensación Siempre la he tenido Porque estoy observada Y es un choque Para mí Me cuesta Adaptarme A hacer cosas Que digo ¿Por qué las tengo que hacer? Si yo vivía feliz Yo estaba feliz Y me enfrento A un mundo muy terrible Esa es la sensación Que yo tengo A ver ¿Tú y Anette? Bueno Lo más antiguo Que recuerdo Es Estar en La regadera Tendría como Unos Seis meses Algo así Estaba muy chiquito Y bueno Se lo conté a mi mamá Y ya fue el que me explicó Que era más o menos En esa edad Mi papá me estaba bañando Se bañaba con la luz Apagada Y sentía el agua caer Entonces me estaba cargando Y sentía este Como me caía el agua Era así Confortante el agua Tendrita Y ya se había Con un mono pegado Que buena historia Haber nacido Fíjense que Muchas experiencias Que tiene la gente Relacionadas con Los llamados Extraterrestres Abducción Y cosas así Son Relámpagos De ese momento De haber nacido Cuando naces Por supuesto No ves a los seres humanos Como humanos Los ves como cerebro Rarísimos Enormes Radiantes Blancos Es impresionante Las voces Te suenan Completamente Distorsionadas Porque tú hasta entonces Has estado nueve meses En agua En líquido Y de pronto Sonido del aire Y las voces en el aire Son Ya no estamos adaptados Y no nos damos cuenta Pero son impresionantes Es como Resonancia de trompetas Este Y las cosas No las ves Como ahora Que vemos esta pared Con ángulos rectos Planos Y demás Eso por supuesto Solo lo ve nuestra mente Nuestros ojos son redondos No ven planos Ni ángulos rectos Todo lo ven curvas Si vamos a hacer objetivos Con lo que vemos Con los ojos Vamos a ver algo parecido A un círculo radiante Que después Desconstruimos Y este Convertimos en En una construcción intelectual Entonces Este El Acto de nacer Te evoca todo eso Y eso está ahí Es como esta Memoria de Blanca Por supuesto Que estaba en ella Lo que pasa es que La sacó De pronto La sacó De donde De subconsciente Estaba en el subconsciente Aquí les hice una Un diagrama más o menos De como funciona El consciente Y subconsciente El subconsciente Es lo que está por debajo De la línea azul Y el supraconsciente Es lo que está por encima No es que haya Literalmente Tres conciencias Es una sola conciencia En tres momentos De actividad En un momento Está por debajo De nuestra atención En otro momento Es tan intensa Que está por encima De nuestra atención Así de simple Cuando está por encima De nuestra atención En lo que se llama El sueño REM O en los episodios De ensueño Para la gente Que lo hace De manera controlada Y cuando está por debajo En lo que llamamos Vigilia En este momento Por ejemplo En la vigilia cotidiana La mente tiende a irse Por debajo De la atención ¿Por qué? ¿En qué consiste la vigilia? Consiste en un conjunto De cosas que damos Por supuesto Por ejemplo Damos por supuesto Que la silla Va a seguir resistiendo Nuestro peso ¿Ves? Entonces eso Lo mandamos al subconsciente Damos por supuesto Que sabemos Cómo salir de esta sala Y cómo entrar Las cosas pueden cambiar De un momento a otro Tanto aquí Como allá Como quien sabe dónde ¿Ven? Damos por supuesto Demasiadas cosas Dar por supuesto No es más que mandar Para el subconsciente Parte de nuestra experiencia Si calculamos Todo lo que estamos Mandando ahora mismo Para el subconsciente Resulta que es Cientos, miles, millones De veces más Que lo que estamos Atendiendo conscientemente En otras palabras La línea de nuestra conciencia Es muchísimo más larga Que aquello que podemos Recapitular de forma Cotidiana Si tú recapitulas Tu vida cotidiana Tus momentos de vigilia Y los empatas Lo más que vas a tener Es como esos circulitos azules Un montón de episodios Aislados Que empatas En tu mente ¿Ves? Les voy a poner otro ejemplo De cómo funciona Esta es una imagen Que nos puso Mauricio El otro día Si yo hago esta Figura ¿Qué viene ahí? ¿Cómo se llama Esta figura La biométrica? ¿Y la otra? Sí Medio Exacto La mente ve un círculo Pero realmente Los ojos no están viendo Un círculo Porque ahí no hay un círculo Ahí hay si acaso Una torta Cortada Pues bien Entonces nuestra mente Construye la linealidad De la vida cotidiana Pero en realidad Lo que recordamos Son episodios aislados Y entre esos episodios Puede haber Infinitas cosas Montones de cosas Diferentes Y algunas más importantes Más trascendentes Te pongo un ejemplo El líder de una secta Peligrosa ¿Qué hace? Para conseguir que la gente Le deje toda su lana Y hasta se quite la vida Por él Estoy hablando por ejemplo De un papa Un Dalai Lama Un cualquiera de estos Que mueve una masa A perder la vida Por una persona Fidel Castro ¿Qué hace el fisco? Para quitarte De enero a mayo Tu salario ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo procede? Eso Trabaja con tu subconsciente ¿Ves? Te meten la información En el subconsciente Tú no la ves En el subconsciente Pero está allá adentro Esa información es vital Es importantísima Te han metido miedos Te pongo el ejemplo Del caso de las religiones Es un lenguaje Ya muy preparado En el primer instante Tú te das cuenta Pero ya al segundo No te das cuenta Los religiosos No te llegan con razonamientos Te llegan con el miedo Del almagedón Y con la zanahoria De la salvación Hombre Si estás entre un miedo Y una esperanza De salvación Está claro ¿Para dónde te vas a mover? Si se acerca Un cerillo encendido Y yo sé ¿Para dónde te vas a mover? Eso está previsto Es una actitud lógica Si yo tengo Previsto Ese movimiento Claro que puedo aprovecharlo Si te espanto Con el copo De la guerrilla Del narcotráfico Del esto Del otro Del comunismo Y al mismo tiempo Te pinto las maravillas De la sociedad Que podemos construir Claro que te voy a clavar De enero a mayo Es obvio Este Fíjate Nos comentan Nos comentan también En línea Que por ejemplo Uno de los recuerdos También para tener esto presente De Chila Casanova Nos dice Estar en una mesa Alrededor de dos o tres años Tomando un vaso de leche También hay otro Que dice Que De Manonimus En brazos de su mamá Y no tenía ni un año Ni impactó la luz del sol También Bueno Podemos Apreciar En lo que Ha sido En nuestro contexto Esas experiencias sensoriales Que igual Palabras Son como descripciones Muy profundas Arraigadas Yo creo que Como esta información No es muy común Que lleguemos a expresarla Como Esa es reflexionar En un proceso Profundo De encontrar Ese tipo De puntos Para los cuales Poder trascender Ahorita estaba pensando Y como poder Alcanzar O sea como Trascender Esa nube Esa barrera Donde no puedo llegar Pues intentándolo Intentándolo Y con ejercicios La memoria cotidiana O la memoria que tenemos Que es la que nos dota De identidad cotidiana Es como la memoria De esos puntos Y ojalá fuera así De hecho Recordamos algunos De los puntos Otros no Este Eso es lo que nos dota De la identidad Que nos permite decir Yo soy fulano Y quiero esto Y etc Y es la que nos permite También comunicarnos Con semejantes Ahora La memoria Va mucho más profundo Al arte De recapitular Todo lo que nos ha ocurrido Se le llama Alinear La memoria Es decir Es como Ir a lo largo Del hilo rojo Ya no del azul El azul en realidad No es un hilo No es una continuidad Es una construcción Construcción metal ¿Ves? Es como agarrar Un conjunto de puntos De colores Y de intensidades Y demás Bueno A cierta distancia Tú lo ves como Un dibujo Una fotografía Lo que sea Pero si te acercas Con una lupa O con un micrófono Y vas a ver Que son puntos ¿Vis? La imagen La estás construyendo En tu mente No es lo que están Recibiendo objetivamente Tus ojos Tus ojos Están recibiendo puntos Ahora Por detrás De esos puntos Hay una realidad Continua Que es el papel O la pantalla ¿Ves? Ahora mismo Estás mirando la pantalla Estás mirando un montón De puntos Pero es obvio Que esos puntos Están en un sustrato Están conectados Y eso no lo estás viendo Pero puedes verlo Puedes verlo Si es que es interesante Para un técnico Por ejemplo De comunicación Es muy interesante Ver todo eso Que hay entre los puntos Porque sin eso No podría haber puntos Pues bien Si quieres recapitular Ese lado profundo El propósito El ejercicio Se llama Alinear la segunda tensión Así le arroja Carlos Castaneda Y quiero respetar Ese concepto Pero también podemos llamarle Recordar Tamo Ancha Recuerden que El jeroglífico de Tamo Ancha Es un árbol herido Quebrado Cortado Pues bien Hay que realinear Ese árbol Hay que reimplantarlo Hay que volverlo A integrarlo ¿Y la señora? Si estaba viendo Por ejemplo El reinterpretar Este mundo Que vivimos Después de nacer Y que no podemos Llegar a recuerdos Al nacer O al césped Si podemos Recordar momentos Anteriores Al nacimiento ¿Tiene que ver Con esta tripoca Con ese humo Que no nos permite Este tripoca Es un símbolo Es un símbolo De la percepción Como un todo Obviamente El dueño De la percepción Puede Trascender Sus limitaciones Pero también Puede no Trascenderlas De la percepción De la percepción